Hola Virgo, bienvenido, para aquellos que tienen planes en la profesión, sé concreta, que bueno, es una semana de definiciones, va a haber competencia como en todo campo, pero prosperidad, crecimiento, linda noticia. En el amor, el hombre de Virgo, el hombre de Virgo ya se siente hastiado, molesto con tantos problemas, dimes y directes, cosas que no se dicen o que se callan, vamos a ver si esto termina. Ya no se está esforzando por la relación el hombre de Virgo, la pareja la hace sentir sola, es lo que quiere es que su vida cambie. ¿Cambiará su vida afectiva? Por supuesto que sí, va a cambiar, pero cuando tome decisiones, que sean de una manera que no hieras a nadie. La mujer de Virgo en el amor, sobre todo aquellas que se comunican con gente del exterior, están muy entusiasmadas, hay muchas promesas de por medio, pero que se cumplan bastante difícil. Es decir, esto podría ser una gran ilusión, no se tracen metas muy altas. En el trabajo, problemas, pero que se soluciona, sobre todo aquellos que trabajan con dinero, tengan mucho cuidado, todo en orden para que no puedan más adelante, pues hasta separarlos de su centro laboral. Muchas gracias Virgo por acompañarme.